ah saludos amigos y amigas bienvenido al canal y hoy estaré hablando de otras monedas de plata estadounidenses y en los vídeos anteriores ya hablamos de las monedas de 10 centavos lo times los quarters los medio dólar hasta las monedas de un dólar de plata pero también los coleccionistas que coleccionan otro tipo de monedas de plata pues tal vez les gustaría saber cuáles otros especialmente las a los coleccionistas principiantes que tal vez pues no tienen ni la mínima idea cuáles son estas monedas de plata y así es que quédense bien pendiente de las imágenes que les voy a estar mostrando recuerden que siempre les dejaré no solamente la referencia de los diferentes sitios webs numismático bueno para los curiosos los que desean leer un poquito más de diferentes temas numismáticos y también les voy a dejar los cuatro vídeos que ya he preparado sobre las monedas de plata y los voy a dejar en la cajita de información siempre traten de visitar esa cajita de información que está lleno lleno de diferentes sitios webs hasta las compañías que certifican monedas también se las colocó ahí para facilitarle la búsqueda recuerden amigos y amigas que tenemos muchos suscriptores que son avanzados pero también tenemos principiantes numismáticos y apenas se están conociendo algunas monedas de plata como la son en este caso las monedas conmemorativas de plata entre otras que estaré mostrando y hasta muchos no saben lo que valen aproximadamente o por la cantidad que le han comprado o por medio de subasta comprar por línea recuerden que les estaré mostrando a algunos precios y esto va a ser de acuerdo a sus calificaciones muchas veces ustedes encontrarán precios mayores por eso es que le estoy poniendo la cantidad y un símbolo de más porque puede subir la cantidad de acuerdo a la calificación y si son monedas certificadas entonces los precios serán mayores para que tengan eso en mente pero veamos alguna de estas monedas ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez aún no tenga monedas de plata en su colección y quiere agregar unas cuantas más o quizás ya tiene algunas monedas de plata y quiere más para obtener más monedas de plata para su colección. Bueno, pudieran conseguirlo en los rollos de los bancos y muchas veces, por ejemplo, en las monedas, en los rollos de un dólar que son bastante grandecitos, se sorprenderán las monedas que en ocasiones pudieran encontrarse, que uno dice que hace esto aquí. Y eso me ha pasado muchísimo. De hecho, tengo muchas monedas de muchas partes de diferentes países que por alguna razón los colocaron en los rollos. Y no sé si a ustedes les ha pasado. Déjenme en un comentario. Me gustaría saber si también ustedes consiguen monedas de otros países en estos rollos. Pero no sé si en su país tienen ventas de garaje, pero en los Estados Unidos los fines de semana, bueno, dependiendo el estado, pueden vender algunas cosas que ya a usted no le agrada, no lo quiere y lo ponen en ventas de garaje. Y el público en general pues va a estas ventas de garaje y en ocasiones pudieran conseguir colecciones de monedas de plata. Así es que ojo con eso. También pueden conseguir estas monedas en las tiendas de monedas, distribuidores, en eBay, en diferentes sitios en línea. También pueden conseguirlo. Y déjenme decirles y se sorprenderán que existen grupos numismáticos en Facebook. Que aunque ya yo no estoy en Facebook porque me cerraron la cuenta varias veces, pero sí había participado de algunos grupos numismáticos buenísimos. Y muchas veces la gente colocaba sus imágenes vendiendo sus monedas y muchas eran monedas de plata. Así es que no dejen de buscar en search grupos numismáticos porque existen hasta en inglés. Y no podemos olvidarnos de los eventos numismáticos que a veces se celebran anualmente o dos veces al año. Que mayormente ahí es donde yo compro mis monedas. A veces no puedo comprar mucho porque no tengo mucho dinero, pero me encantan estos eventos y por lo general hago video de ellos. Aunque ahora con la pandemia pues se ha cancelado algunos de ellos. Tengo entendido que en Nueva York próximamente habrá un evento numismático. Después le consigo los datos y se los coloco en el community tag. Y bueno mis queridos amigos y amigas, espero que haya sido de su agrado este video. Me apreciaría inmensamente un dedito arriba. Si les gustó mi trabajo, sigan comentando, compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y les menciono que ya recibí un grupito de cartas y próximamente les estaré contestando. Y para los que me han enviado donaciones, hasta en efectivo, bien envuelto, me lo han colocado. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a estas personas que me han ayudado muchísimo. Y bueno, hasta aquí en mi video. Nos vemos hasta el próximo. Cuídense mucho. Bye.